Meg, eat FANAK ¡Oh! No me esperaba eso ¡Joder! Con energética Buen día, hoy estamos en nuevo video Y esta vez estamos con la gran esperada Lo que más había esperado en este año creo Y es Halo The Master Chief Collection Por fin llegó, bueno, llegó el Reach Que es el primero, después irán llegando los demás Pero en serio, ¿no saben Lo que sentí cuando escuché esta canción de fondo? O sea, es increíble, me hizo recordar tantas cosas Y además de eso No saben ya cuánto quería jugar este juego Obviamente hoy mismo se estrenó En Steam y otras plataformas Literal no he entrado para nada Absolutamente nada Entraré junto con ustedes Voy a darle Enter para que miren que ni siquiera me he registrado creo O sea, miren, o sea, literal Vamos con Xbox Live No recuerdo mi correo Obviamente esa parte no la grabaré porque Obviamente toda la campaña me la pasaré de Halo Reach Porque amo los Halos En serio, por fin estamos Y no saben Es que literal no sé cómo describirlo Ok, perfecto Los menús se sienten muy fluidos Muy fluidos Eso me encanta El juego parece que está muy bien hecho Por fin, joder Ahora sin más dilación Vamos con la campaña Como pueden mirar aquí No se puede jugar los demás juegos Obviamente irán saliendo Y será muy bueno Y nos pasaremos todos Pero ahorita vamos con el primero Cronológicamente Halo Reach Es el primer Halo De toda la saga Ok, sinceramente yo quiero pasarme la campaña solo No quiero jugar con nadie más Por ser la primera vez que jugamos este juego En anteriores Halos Aquí como el Halo 2 No lo hemos pasado en dificultad heroica Esta vez iremos en dificultad normal Porque Halo Reach nunca lo hemos jugado Será nuestra primera vez O sea que básicamente yo nunca he jugado Halo Reach No sé, por alguna razón Los demás Halos me los he pasado todos Pero nunca el Halo Reach Nada, absolutamente nada Así que será totalmente nuevo para mí Estoy súper emocionado y nervioso No sé qué decir, o sea Voy a callarme y dejar seguir la historia Creo que está remastered Halo Reach, ¿no? Creo que sí Se puede decir que está remasterizado Creo Mira este cómo será Voy a disfrutar Reach Obviamente sé la historia, por ejemplo, de Halo Porque amo Halo Y sé muchísima historia de Halo En serio, muchísima No solo de videojuegos También de los libros Y de cómics y pendejadas Sé lo que le pasó a la colonia de Reach Venga, ya quiero jugar, joder 24 de julio De un año Creo que era del 2500 Algo Joder Es que no sé Siento una emoción en el pecho De jugar un nuevo Halo en PC Porque, no sé, Halo en PC Es como lo que más me gusta Quedó muerto a las 26 horas Respondí con soldados de choque Que han sido declarados desaparecidos En acción Y ahora nos toca a nosotros La oficina de inteligencia naval Cree que el despliegue de un equipo Spartan Es un despilfarro No estoy de acuerdo Comandante Ese es el nuevo número 6 Kat ¿Leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos Luego robaron dos cargueros de un dique seco Eso no puede pasar aquí Reach es demasiado importante Quiero ese repetidor en pie Noble 1 Señor Considere lo hecho Bien Nos veremos al otro lado Cambio y fuera Teniente Comandante Señor Soy Carter Líder del equipo Noble Ese es Kat Noble 2 Emilio y Jorge 4 y 5 Vienes conmigo Noble 6 Venga Estamos en equipo No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento Una cosa He visto tu expediente Hasta lo que la ONI quería ocultar Me alegro de contar con tus habilidades Pero somos un equipo Dejemos todo eso del lobo solitario Bien Entendido señor Bienvenido a Reach Ok, ok, venga, venga, venga Vamos comenzando muy bien Me está gustando mucho Campaña Ya logro Solo ni Ni he jugado Y ahí logro Estamos ante una estación de repetidores caída A 50 kilómetros de Weissgrad Vamos a conocer a quien lo hizo Y luego Kat volverá a ponerla en marcha Llévene hasta sus entrañas, comandante Señor, ¿por qué querrían los rebeldes a Islas Reach Del resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge Comandante, hemos perdido contacto con el CG ¿Canales de emergencia? Buscando Nada No sé qué nos bloquea Ya oyeron Zona muerta confirmada El mando no nos acompañará en este viaje Que solo me siento ¿Qué puedo escribir? Se mira hermoso todo No sé también si estará el multijugador de Halo Reach Espero que sí Obviamente se lo probaremos Sin duda Puede que intenten derribarte Así que mantén la distancia Sí, señor Ahí está la estación de comunicación Oh, venga, venga Un faro de emergencia Joder, venga, quiero jugar Sé que estoy muy impaciente Pero por fin un Halo empecé En serio, ¿cuántos años? ¿Cuántos fucking años de esto? Venga, vamos Venga, 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 vamos Venga, venga Cuidado Muertos Tenemos bajas militares Dos de los soldados desaparecidos Parece que fueron interrogados Es una carnicería Bueno, no al extremo O sea, es un poquito Ok, tengo marcas Sí, sí, el ascensor lo tengo Tengo granadas Venga, venga, venga Los tengo enemigos Creo que se va a subir el sonido A los disparos o así Se escucha muy bajo Un segundo ¿Está al 100% el juego? Qué raro Se escucha un poco bajo Aumentará mis auriculares Ubrase, joder Venga, la pistola, joder La que mata todo Venga, venga, venga Venga Ojo Opiniones del juego que voy hasta ahorita Me está encantando Y gráficamente se mira bien No hay remasterización Dudo mucho que no hay remasterización Pero Que está pulido para PC Está pulido O yo lo siento así Uf, no Me plasmó Qué perro Y qué rápido la pegó Muy, muy bien, muy bien Lo subestimaba Porque estaba muy fácil Pero me plasmó muy bien el cerdo Este juego Si de pronto se tarda A los demás juegos En salir como Halo 1 Y los demás Podría pasármelo en legendario Lo más difícil que se pueda Ay, comenten Si de pronto quisieran ver eso O sea, viejo Pueden darle O sea, tienes una Arma gigante No puedes darle y matar bien Está por aquí Plasmado, perra No ¿Cómo fue esa plasma, joder? Está muerto Muerto Defender la zona Venga, 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 venga Los espero Fuck Ahí, granada Granada Fuck Fuck Joder, ajále mal Venga, venga Muy bien Viene otra Cúbranse Fuck Granada Y no te ganas Fuck Ah Cúbranme, cúbranme Off Confirmado, todo despejado Objetivo cumplido Me llevo a este Aquí la munición se acaba Pero muy rápido Ok, llegamos Venga Última bala Joder Oh, ¿puedo pilotar esto? Ah, eso me encanta Me gusta, me gusta Llegan enemigos Tienen cobertura Toma ahí A veces se pega el juego No sé por qué Es muy bueno Este rifle Rifle Y genador Se va a llamar Algo así Seguramente Vienen más Pero nada ahí Perro Se acabó la munición Toma, perro Muere, 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 muere Con los botones Estoy un poquito lento Sinceramente Voy, voy, voy Ah, joder Venga, estamos Uff Ok, ok Nos salvamos Estaba diciendo Con los botones Estoy un poquito lento todavía No estoy con otros juegos Tan rápido Porque no me lo sé todavía Son un poquito diferentes Venga, munición Me encanta Cuidado No veo nada Yo tampoco ¿Con qué carajos Vamos a activación nocturna? ¿Me puedes ir a un botón, por favor? Ok Y el resto de tu unidad Nos separamos No creo que ellos Por radio sonaba Bien, cabo Tranquilo Te conseguiremos un cirujano de campo Mierda Pensé que era una chica Que estaba aquí muerta Daño por plasma Encontré algo Me lo llevo, seis No es cosa tuya Por aquí hay una viva Vamos Afuera Somos buenos Tranquilá No vamos a hacerte daño Jorge La tengo Quédate quieta Y te soltaré No me esperaba eso Joder Con energética Tiene uno de los malos ¡Oh! ¡Dije, pegó! Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! Hasta aquí va a irse a alguien Pero están grandes, ¿no? Acaba de pasar un tango O sea, mis ojos Se sintieron bastante grandes Los covenados O sea, los elites Ok Venga, venga, venga Con cuatro Ok Con cuatro visión nocturna Venga Joder, cómo reciben daño Uf, por fin murió Joder, perdón Le pegué un tiro Al men Me doy cuenta que en este Halo Entre más dispare Tengo menos presión Con cualquier arma, casi ¡Oh, joder! ¡Espada energética! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuck! Sí me asusté Sinceramente, sí asustan En este juego Vienen muy rápido Totalmente una por ti de una Bueno, no recordaba Los Halos, sí ¿Recuerdan ustedes Lo que sienten Cuando un elite Les viene con una espada energética Y está muy cerca? Esa sensación de muerte Obviamente le pide Espa energética Obvio Llegué Dura bastante Una misión aquí ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta Del millón Si la pregunta Es cuándo Volverá a estar activa La estación Dos semanas Como mínimo Es daño por plasma Los componentes principales Están fritos Dos minutos Es demasiado Por eso estoy conectando Por tierra Para conseguir línea directa Con el coronel Holland Me tapa la luz Comandante Averigua qué sabe Pues ayuda a la humanidad Somos todos humanos ¿Sabes? ¿Quién te llamas? ¿Vives por aquí? A Nevem Jorge Shara Shara Shabhatar Tu acento Me suena ¿Sopron? Tengiri ¿Amigo tuyo? Padre Shaina no Lo siento ¿Por qué lo harías? Somos humanos ¿Sabes? El grandote A veces Olvida lo que es Acaba de perder A su padre Necesita tratamiento Psiquiátrico Me reíe Porque la forma En que Jorge Se le acercó Asemen Ayúdala a levantarse El cuerpo se queda Gracias señor Señal Es irregular Pero funciona Me gusta Mejor no hay que tocar nada Para no cortocircuitar Este sitio Apenas lo recibo ¿Cuál es su situación? Cambio Coronel Aquí Noble 1 No hay rebeldes El Covenant Está en Reach ¿Recibido? Repita Noble 1 ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo Es el plan de invierno Totalmente Que Dios nos ayude Creo que eso no va a pasar Acabamos la primera misión Oh ¿Puedo pausar? Ok Debo pausar Por razones obvias Acabamos la primera misión De Halo Reach Estuvo fantástica La sentí muy bien Y obviamente Seguiremos con la campaña Y esta vez Si la terminaré Para la gente Que de pronto Este mirando La campaña De Call of Duty Modern Warfare 2019 En este canal Ya solo falta un video Lo subiré cuando suba Unos 2 o 3 de este Y ese mismo día Que suba Ese de Call of Duty Subiré uno de Halo Para no dejarlo sin Halo Intentaré subir el Halo Lo más rápido que pueda En serio Esta vez Si subiré la campaña Muy rápido Así que espero que este video Haya gustado muchísimo Y nos vemos en el próximo capítulo De Halo Reach Iba a decir Halo 5 No Halo Reach Chao 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 Chao